Como saben, cinco participantes han pasado de cada categoría y un sexto participante regresará a la competencia con sus mensajes. Así completaríamos a los seis de cada categoría y serán repartidos en dos grupos de tres. Y hoy tendremos en nuestro escenario a los primeros tres de cada categoría. De estos tres, solo uno pasará a las originales y los otros dos podrán regresar con sus mensajes. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo va esta nueva etapa de dos programas, quiero que recibamos con fuertes aplausos a nuestro jurado. ¡Bienvenidos!